Piensan que yo soy feliz, ay si mi familia supiera la desdicha de mi suerte La amargura que estoy pasando, me mandarían a buscar Y en la noche cuando llego, pienso en Alfa, Rosy, Lilia Miguel Angel y Angelita, que tristeza hay en mi alma Y en la noche cuando llego, pienso en Alfa, Rosy, Lilia Miguel Angel y Angelita, que son mi propia familia La familia, eh, la familia, eh, eh, eh La familia, eh, 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 la familia, eh, eh, eh La familia, eh, 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 eh Moi ici ma viva les, ma viva les de goblez Ça fait mal, c'est qu'il n'a loyer, c'est ça fait voyager Y en pas se ma prado la, mes amis tombe nan ka Toutefois, mes amis tombe critiqué Yo que l'on a yo patande Mes amis vit en don bagay Me yonon m'suit a pas son bia Nama diem de yad yabai Pa' gete en boutique à la calle Loa ye kai pou peye ici Loa ye kai pou peye lot bo Telephone pou peye ici Telephone pou peye lot bo Mes famibio Hey, hey Mes famibio Hey, 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 hey Mes famibio Hey, mes famibio Hey, hey, yeah Bueno Y dosa Y dosa Y dosa Les 100 de ton bagaille Choc les gong d'en g remote pas se trai Dans la duration de vie Repetez tekrar Marique ¡Gracias! 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 ¡Rega su primo, ¡¡Ven X cutis pastas vallitos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, la, la! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey!